Hola niños, bienvenidos a su clase de conocimiento del medio. El día de hoy vamos a continuar en la página número 33 de nuestro libro. Les recuerdo tener disponible su cuaderno de notas o apuntes. El título de este tema es Buscamos objetos escondidos. Esta actividad niños consiste en que ustedes van a esconder objetos. Para esto van a necesitar ustedes un croquis. Recuerden niños que el croquis es el dibujo de cómo nosotros tenemos un lugar o cómo nos encontramos en un lugar. Por ejemplo, esto que tenemos en pantalla niños, detrás del maestro está el pizarrón. Al lado izquierdo del maestro está librero. Recuerden que también hay una niña, ¿verdad? Que estamos viendo ahí. Del lado derecho de esta niña hay colores diferentes y del lado izquierdo de esta niña hay colores verde. Es así niños, como nosotros estamos entonces describiendo este lugar, ¿verdad? Ahora bien niños, vamos a ver que hay en el librero y yo se los voy a describir. Ahora bien niños, pongan atención ya que vamos a enumerar de arriba hacia abajo las filas del librero. Empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Ahora bien pongan atención con lo siguiente. Este le voy a poner una D que es el lado derecho y a este le voy a poner una I que es el lado izquierdo. Entonces niños, ya tenemos la numeración de las filas y ya sabemos de nuestra derecha y de nuestra izquierda como referencias. Ahora bien, nosotros vamos a localizar lo siguiente y vamos a localizar dónde se encuentra el libro de aves y nos dice que el libro de aves se encuentra en la segunda fila y ocupa el primer lugar de izquierda a derecha. Vamos a ver si es cierto. Y es que aquí tenemos la fila número 2 y este libro sería el que esté ocupando el primer lugar. Vamos a hacer grande esto para ver si es cierto. Y muy bien, este es el libro de aves, ¿verdad? Lo hemos encontrado. Ahora niños, nos dice la siguiente información. Localiza el cuento los tres cochinitos que se encuentra en la quinta fila y ocupa el primer lugar de derecha a izquierda. Recuerden que aquí tenemos la de derecha. Entonces en la quinta fila de derecha a izquierda aquí ocupa el primer lugar. Vamos a ver si es cierto que ahí se encuentra el cuento. Y muy bien, el cuento de los tres cochinitos se encuentra ahí. Ahora bien, niños, vamos a localizar el tercer objeto de esta actividad y nos dice que se encuentra en la cuarta fila, niños. Ocupa el cuarto lugar de izquierda a derecha. Recuerden que la izquierda la tenemos de este lado. Ahora bien, esta es la cuarta fila. Sería primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Ahora bien, vamos a ver si es cierto. Y muy bien, aquí tenemos al diccionario. Y como ustedes se han dado cuenta, ya encontramos los tres objetos, ¿verdad? Que estaban en este librero. Así es, niños. Ahora bien, ustedes van a copiar la siguiente información que es la que utilizamos. Ahora bien, niños, escritas las instrucciones quedaría así. Localiza lo siguiente. Número 1. El libro de Aves se localiza la segunda fila del librero y ocupa el primer lugar de izquierda a derecho. Segundo, localiza el cuento tres cochinitos. Está en la quinta fila, primer lugar, del lado derecho. Y tercera, el diccionario está en la fila cuatro, lugar cuatro, de izquierda a derecha. Recuerden, niños, que los croquis nos sirven para ubicarnos, pero también nos sirven para encontrar las cosas, ¿verdad? O los lugares que más nos interesan. Pongan atención, niños, para ubicarnos. Ahora bien, niños, si nosotros tomamos en cuenta a este niño que está aquí, su mano derecha de este niño es la que está de este lado y le voy a poner la letra D. Y la mano izquierda es esta que está aquí y le voy a poner la letra I. Este niño, como ustedes pueden ver, está mirando hacia el frente, ¿verdad? Pero este niño está de espalda, así como nosotros nos encontramos. Él está mirando también el croquis. Entonces, su mano derecha de este niño es esta, es la derecha y esta es la izquierda. Ahora bien, vamos nosotros a tener en cuenta esta imagen del niño para realizar la descripción. Y dice así, Luis vive a la derecha, a la derecha del parque. Enfrente de su casa hay una papelería. A la izquierda de la escuela está el corral. Aquí está la escuela y recuerden que la izquierda es hacia acá. Ustedes completarían así la información en su cuaderno, niños. Ahora bien, dice que la siguiente actividad que ustedes realizarán será dibujar una casa a la izquierda de la papelería y después encierra el lugar que está más lejos del corral. Vamos a ver. Ahora bien, niños, dice dibuja en el croquis una casa a la izquierda de la papelería. Y tomando en cuenta, niños, recuerden esta imagen de este niño que está mirando el croquis, la casa ya la hemos ubicado en este espacio del lado izquierdo. Siguiente pregunta, encierra el lugar que está más lejos del corral. Niños, si nosotros escogiéramos este espacio que tenemos aquí, niños, sería el lugar más largo si nosotros hacemos un trayecto para llegar a él de esta manera y estaríamos haciendo un recorrido de tres lugares antes de llegar a este punto. Mientras que si nosotros lo realizamos así de esta manera, tan solo estaríamos pasando una casa, ¿verdad? Que sería la casa de Luis. Pero también, niños, si el trayecto nosotros lo realizáramos así, estaríamos nosotros pasando por tres lugares antes de llegar a este punto. Bien, niños, damos por concluida la clase del día de hoy. ¡Hasta pronto!